Naim Darrechi, exnovio de Yeri Moa, reta a Canelo Álvarez a una pelea de boxeo. El influencer español hizo una invitación pública contra el boxeador mexicano. Naim Darrechi se encuentra una vez más en el ojo del huracán, aunque esta vez no es por su escandalosa relación con Yeri Moa. Y es que el influencer retó públicamente a una pelea de boxeo al campeón mexicano Saúl El Canelo Álvarez. El joven desató críticas y burlas en su contra, en las que los internautas aseguraron que podría ser una broma para ganar popularidad, pues de otra manera sería una derrota segura para él. Hace tan solo unos días se realizó la velada del año número 3, que está organizada por el streamer español Ibai Llanos. Se trata de un evento en el que famosos creadores de contenido se enfrentan en el ring, y los combates son transmitidos a través de sus respectivos canales de Switch. Ante esto, el boxeador mexicano externó su total apoyo a Samantha Rivers, conocida como Rivers, que también participó en el evento. Todo indica que la adrenalina del evento se apoderó de Naim Darrechi, pues a través de su cuenta de TikTok compartió un video en el que reta al campeón tapatío y asegura que de negarse será considerada una derrota. Desde aquí reto a Canelo Álvarez a pegarse un ring conmigo. Que su equipo ponga fecha, día y hora. Como si es mañana, yo estoy ready. Canelito, ¿qué pasa? ¿No tendrás miedo? Rápidamente, el video compartido por Naim Darrechi acumuló más de un millón y medio de reacciones. Usuarios le cuestionaron si se trataba de una invitación real o era simplemente para crear contenido, a lo que el influencer contestó. Cuando un samurái reta a otro samurái, nunca es broma. Tras volverse viral en las redes sociales, usuarios criticaron fuertemente a Naim Darrechi por hacer este tipo de invitaciones, pues consideran que Saúl, el canelo Álvarez, podría derrotarlo de solo un golpe. Naim y sus ocurrencias. Mi amor, un golpe y te noquea. Apenas te conozco y ya te vas. Cuando te tomas una cerveza y se te sube lo valiente. Hace poco te conocimos y ya te nos vas. Lo que hace el aburrimiento. Hasta crees que lo va a pelar el canelo. El canelo de un golpe te manda con Hernán Cortés. Se puede leer en los comentarios. Naim Alejandro Darrechi, como es el nombre completo del creador de contenido, ganó popularidad en redes sociales por los videos que compartía en YouTube e Instagram sobre las bromas que realizaba a sus compañeros del Real Club Deportivo Mallorca, donde jugaba fútbol. Originario de España, el influencer de 21 años de edad comenzó su paso en las redes sociales en 2016 y actualmente cuenta con más de 6 millones de seguidores en Instagram y 30.000 en TikTok. Además, el joven también es cantante y ha lanzado algunos temas con los que tiene más de 60.000 oyentes en Spotify. Aunque se dio a conocer con pesadas bromas, pronto hizo de la polémica una constante, tanto en sus videos como en su vida privada.